Todavía tiene tiempo de participar del gran concurso Shell Aniversario que tiene como tentador y único premio un viaje a Cancún para dos personas. Conversamos con los organizadores. Así nos estamos encontrando en la recta final después de tantos meses de participación de nuestros clientes y este martes 16 hacemos el sorteo por el gran viaje a Cancún tan esperado. Un sorteo, perdón, una campaña que ha durado cinco meses y medio aproximadamente. Así es, fueron cinco largos meses donde nuestros clientes fueron participando y fueron ganando distintos premios en los distintos puntos de venta que tenemos y todos entusiasmados para que llegara esta fecha para el gran viaje. El premio mayor que incluye. El premio mayor incluye el viaje a Cancún para dos personas, todo incluido, el inclusive, durante siete días. En la ciudad de Cancún. ¿Todavía hay tiempo para participar? Claro, todavía tienen tiempo para participar hasta el día 16 a la mañana, inclusive, hasta las 12. Es el último horario para que puedan depositar el cupón dentro de la urna. ¿Cómo se participa, Juan Ignacio, para quienes no saben? Claro, para los que no se enteraron todavía, tienen tiempo para participar hasta el día martes. Tienen que venir a cualquiera de nuestros puntos de venta, hacer una consumición mínima de 750 pesos y directamente ya el playero mozo le entrega el cupón donde rellenan con sus datos personales y lo entrega en la cuponera. Seguramente hay muchas expectativas para este premio mayor. Sí, la verdad que muchos clientes están a la expectativa. Fue una campaña muy larga, pero muy efectiva. Y bueno, más que nada era para agradecerle todos estos años de cumplimiento, digamos, de los clientes.